Callejón Y media pluma rota entre mis manos Sonido de tus labios que sigo esperando, esperando Perdida en el callejón Y esperando se quedó La noche rondaba, rondaba Sin noticias que se enturan Y ladrones que no duyan A gritos por el callejón Y razoné La culpa es efímera Cuervo blanco son misterio Y me apartará Y razoné La cordura es efímera Y creo que cuando se agoté Me da por pensar Maestros de hielo, respuestas con palo Pidiendo que por miedo Sigo buscando, buscando Miseria por compasión Y esperando se quedó La noche rondaba, rondaba Sin noticias que se enturan Y ladrones que no duyan A gritos por el callejón Y razoné Y razoné Que la culpa es efímera Y que ahora cuando se agoté Y me da por pensar Y me da por pensar La madera, la almohada Y al otro lado de la cama Siguen llorando a carcajadas Los niños que no tienen corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sangre grande ¡Gracias!